Hola, saludos, soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy vengo con este rico y delicioso pan esponjoso de queso que es una delicia y es fácil de preparar. Así es que lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar el horno a 330 Fahrenheit. Una vez que ya lo tenemos precalentado, pues bueno, necesitamos 60 gramos de harina de trigo, 6 huevos, yemas y claras separadas, 250 gramos de queso crema tipo Philadelphia, 140 gramos de azúcar, la que utilizamos para el café, 20 gramos de fécula de maíz, 60 gramos de mantequilla sin sal, 100 mililitros de leche entera y una cucharada de esencia del sabor que ustedes prefieran. Yo utilicé esencia de ron. Vamos a poner lo que son la leche, la mantequilla y el queso y la mitad del azúcar en el bol. La olla que puse en la parte de abajo, el agua debe de estar bien caliente porque vamos a disolver lo que son todos esos ingredientes. Los vamos a revolver. Si ustedes lo dejan a temperatura ambiente, es mucho mejor por unas dos horas antes de que se pongan y lo preparen. Está mucho mejor, va a ser más fácil porque yo lo saqué como media hora antes, entonces todavía estaba el queso duro y la mantequilla también todavía estaba dura. Entonces me costó un poquito más de trabajo para que todo se disolviera bien. Entonces, como me estaba tardando para que se desbaratara bien el queso, lo que hice fue que en un colador empecé a colarlo para que se desbaratara más rápido. Entonces, si ustedes quieren llevarlo a licuar, está muy bien. A mí después se me ocurrió, ya que tenía esta consistencia, llevarlo a licuar y regresarlo para atrás otra vez al bol. Entonces, pero bueno, como no se me ocurrió antes, por eso lo hice con la coladera o con el colador. Y una vez que ya hice esto, que me tardó un poquito más aquí, este... todos los ingredientes deben de estar dentro del agua aún, con el agua así bien calientita. Lo pueden llevar a la estufa también, que esté hirviendo el agua. Pues yo lo puse en mi mesa de trabajo. La olla bien caliente, pero arriba de un plato. ¿Verdad? Entonces, miren, ya lo revuelvo y le voy agregando de una en una la yema. Por otro lado, mientras nosotros estamos haciendo esta mezcla, lo que podemos ir haciendo, si tienen una batidora de mesa, llevan las claras con el resto del azúcar a la que se bata. Miren, aquí le pongo una cucharada aproximadamente de extracto de ron. Pero pueden usar la esencia que ustedes gusten. Una vez que ya mezclé aquí todos los ingredientes, pues la harina con la fécula de maíz, lo voy a revolver en el bol y ya después se los voy a poner en los ingredientes que tenemos aquí. En sí la mezcla no debe de calentarse, nada más es como para... se pone nada más un poquito tibia. Porque luego me van a decir, ¿y debe de calentarse la mezcla? No, nada más debe de estar tibia. Entonces esto es nada más para que, les digo, se disuelva bien lo que es el queso y la mantequilla. Pero si quieren evitarse este paso, llévenlo al licuar. Y aquí en el bowl, en la batidora de mesa, pues pongo lo que son las claras y le voy poniendo de poco a poquito lo que es el azúcar. No se la dejo caer toda de golpe, es de poco a poquito. Y aquí la dejé batiendo yo en la batidora de mesa, lo dejé 6 minutos, pero depende de la potencia de su batidora. Si lo hacen con batidora de mano, pueden tardarse un poquito más. O sea, lo que queremos es que quede bien espumosita nuestras claras con el azúcar, porque esto depende mucho que nuestro pastel de queso quede así de esponjadito y de delicioso. Miren, una vez que ya están, ahora sí, las vamos a llevar a la mesa de trabajo. Bueno, yo los traigo y empiezo, lo traigo y lo empiezo a trabajar. Miren, como ven, le pongo muy poquito, empiezo a revolver. No es muy recio. Yo aquí porque adelanté un poquito la cámara. Entonces, así es como deben de quedar las claras, que voltea uno el bowl y no se tiran. Y luego le pongo otro poquito y lo empiezo a revolver también cuidadosamente. Les digo, yo adelanté un poquito la cámara, por eso se ve que estoy trabajando así rápido, pero en realidad es despacio. Y ya enseguida, pues ya le pongo el resto. Y ahora sí, vamos a integrar bien todo eso. Para esto, el agua que nosotros desocupamos, donde teníamos, por decir, al baño María, derretiendo lo que fue la mantequilla con el queso y parte del azúcar y la leche, la tenemos que tener en la estufa que esté calentándose, que esté calientita, porque esa misma agua la vamos a ocupar. ¿Van a decir para qué? Bueno, pues porque se va a llevar a cocinar a baño María. Así, miren. Y el molde, simplemente engrásenlo, ya sea con mantequilla o con manteca vegetal. Vamos a poner la mezcla dentro del molde. Este molde es de la medida 8 pulgadas por 3 de alto. Ponemos la mezcla. Lo vamos a llevar y le ponemos también el agua bien caliente. Tengan cuidado, agárrenlo con unas agarraderas de tela o algo, así que no se vayan a quemar. Lo llevamos al horno. A esa temperatura lo vamos a dejar hornear por 25 minutos. Una vez que ya pasaron los 25 minutos, le vamos a subir la temperatura a 350 Fahrenheit y lo vamos a dejar hornear por otros 25 minutos. Una vez que ya pasaron esos minutos, lo vamos a abrir un poquito al horno y lo vamos a dejar unos 5 minutos a que salga lo calientito. Lo sacamos, lo dejamos enfriar. En este caso no lo dejé enfriar, por eso utilicé dos platos para poderle dar vuelta, pero si lo dejamos enfriar completamente, sale el pan. Nada más cuando esté frío hay que despegarlo con una espátula y listo. Así es como quedó. Queda delicioso. La verdad no lleva muchos ingredientes y a la hora de cocinarse no se lleva uno mucho tiempo.